Puedes saber de las ancianas. Ellas mismas saldrán de sus ciudadelas y se unirán a nosotros para combatir por el sello. Debemos asegurarnos de eliminar cualquier amenaza de la zona. Las ancianas no deben sufrir ni un rasguño. Vale, ahí sale, bien. Va, parece que la escurria del mundo se ha liado con el único fin de mantenernos alejados del sello. Como si una panda de debluchos así pudiera detenernos. No nos confiemos demasiado. Anciana. La llamo anciana. Errores de traducción. De lo que sea. De texto. Debemos trabajo que hacer. Sí. Y un trabajo muy, pero que muy agradable. Vale, antes de empezar voy a explicar un par de cosas. Estoy a otro de explicar esto porque es la tercera vez que intento grabar esta pantalla. La pantalla 8, la misión 8, el acto 8, como queráis llamarlo, no sé por qué no se renderiza bien. Está bien grabado, pero no se renderiza bien. Estoy intentando salvarlo para no tener que regrabarlo. Aunque habiéndolo regrabado ya hubiera ahorrado un montón de tiempo. Me da muchos problemas de grabación este juego y por eso tarda tanto en salir. Me está jodiendo la vida este juego en cuanto a grabación. Y esta es la misión 9. No me la consigo pasar. ¿Vale? No me la consigo pasar. Ya está. No lo consigo. La única manera que encuentro llegar al final es matándolos a los 4 y enviándolos de forma... En forma fantasma hasta aquí. Que es donde hay que llegar. ¿Qué pasa? Que aquí luego salen un montón de enemigos y me matan. A los 4 y gasto todo el oro. Si gastas todo el oro aquí, pierdes. Y lo que no sé yo, porque no he llegado todavía a esa parte, es si cuando consigues vencer a sus enemigos de este mismo sitio... Salen las ancianas y se tienen que hacer todo el recorrido. ¿Vale? Todo el recorrido. Y no pueden morir. Porque lo ponen aquí. Ah, por cierto. Aquí pone que como mínimo en caso de que todos mueran. Uno como mínimo. Mentira. Si no tienes dinero... Si tienes dinero para resucitar a uno. Pero no a todos, también pierdes. O sea, mentira. Entonces diréis, bueno, ¿y qué cojones vas a hacer? No sé cómo pasarme esto. No me acuerdo cómo lo hacía de niño. De hecho, de niño me acuerdo yo que los enviaba aquí de forma fantasma. Porque si no me era imposible. Pero de verdad que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. No tengo ni puta idea. Todos los enemigos llevan reveladores. Así que de nada me sirve la invisibilidad de Yaddu. Este ya viene con el viaje divino por si acaso. Por el hecho de que necesitas curar continuamente a los campeones. Pero son muchísimos enemigos. No sé hacerlo. Ya está. No le encuentro una manera de hacerlo. No soy capaz. No soy capaz, de verdad. No sé por qué no soy capaz. Y no se puede curar. Ah, mierda. O sea, me gustaría enseñarle a resucitar. Porque podría resucitar las tropas enemigas. Pero es que tampoco... Ya lo he probado, ¿vale? Y tampoco sirve. No puede resucitar lo suficiente. Ya está. Todas las tropas de este son inútiles. Porque dicen, no. Aprender a reencarnar... Pero hacen falta unidades aliadas. Sí, vale. Ángeles de la muerte. Pero todas las unidades tienen revelador. Y los ángeles de la muerte tienen un punto de salud. Nada. Igual confundir. Confundir no lo he probado. No sé qué probar, ¿sabéis? O sea... Y esto me sirve para ir retirándolo así. ¿Sabéis? Pues acaso lo matan. No sé cómo hacerlo. De verdad. No sé cómo hacerlo. Estoy... Estoy hasta los cojones de esta misión. No sé cómo hacer. No sé cómo sacarla adelante. Vale. Lleva aquí horas. Estos son fáciles. Son muy fáciles. Pero ahí vienen más. Y por ahora todo vienen más. Son muchísimos enemigos. Como podéis ver. Tenemos serios problemas de enemigos por todas partes. Y esto es vale porque son debiluchos. No importan. Caen de cuatro golpes. Solo dolerá un instante. Pero luego vienen los montacabras y los señores de los dones. Y no se puede ir. Y es que no se puede. Es asqueroso. Vale. Nada por aquí. Nada por allí. Y nada sobre tus hombros. Madre mía. Madre mía. Vale. Me dan tres de gloria. Te la repartiré equitativamente. Esto es armadura. Para ti. Esto es armadura. Para ti. Es decirlo de cuerpo a cuerpo. Y tenéis que tanquear. Cuanto más armadura mejor. Lo mismo. PS. Tú tienes más vitalidad que este. Vamos a dar la vitalidad a este. Esto a ti. Porque me eres más útil que el resto. Y esto es de armadura. Para ti. Y eso lo vamos a dejar ahí. Porque no nos sirve para nada. Ahora mismo. O sea. Lo único que se me ocurre. Es ir guardando. Cada vez que de un paso. E ir cargando la misión. Es muy dura. No me acuerdo ni de cómo es la 10. Y me está dando miedo. Eh. Espérate. Que no he metido habilidades. La habilidad de este. Este. Ni siquiera lo entiendo. No sé. O sea. No sé cuál me sería más útil que las otras. Pero me da igual. Y multiplica. Por cuatro. Daño que inflige. Vamos a dar este. Y a ti te vamos a dar nada. Esta habilidad que. Es más útil. Ángel de la muerte. La verdad. Confundir. No ha funcionado. Lo de confundir no ha funcionado. ¿Verdad? Lo que necesitas es dolor. Vale. Estos se retiran cuando te acercan los hijos de puta. Ni puta gracia. ¿Sabéis? Se retiran. Porque te quieren llevar hacia los montacabras que están aquí. Y a mí no me da la gana. Que no caigo otra vez en la misma trampa. Que no. O sea. Que te follen. Toma. Ahí. Emboscada. No sé ni cómo me ha salido así de bien. Pero me ha salido. Ya está. No preguntemos más. Pilla. ¿Esto qué es? Garras de ataque. Daño más 20. Tira por eso. O sea. Es que no les confunde siquiera. No sé para qué vale entonces esa puta habilidad. Qué lástima. O sea. No. No funciona. Pilla. ¿Por qué no funciona? O sea. Lo estáis viendo. No funciona. El este. Hace la habilidad. La gasta. Pero no funciona. Mucho miedo. Pilla ese. Paciencia. Paciencia. Solo dolerá un instante. Dios. A ver cómo lo hago. Qué mazón de energía. Vale. Dame una hacha y moveré el mundo. Me da igual que te importe o no. Paciencia. ¿Va a venir o no? El tamaño sí importa. Vale. Vale. Oh, bien. Tira. Mira, te la voy a poner por yo que sé. Porque una vez... No. A ver. No. No. Con el enemigo. Me haré incollar con sus dientes. Por Dios, mátalo. O sea, matalos a todos. Porque es que no sé qué hacer ya. Fijaos en el año. ¿Cuánto hace? 28. Mira, no estaba yo equivocado. 28. Solo dolerá un instante. Ahí las tenéis. Ahí los tenéis. Vienen en masa. Hacen muchísima pupa. No me molan nada. Hostia, tío. No me molan nada. ¿Qué necesitas esto, no? No, no, no. Que lo he hecho sin querer. Vale, no, vale, no. Que lo he hecho sin querer. Nada por aquí. Nada por allí. Y nada sobre tus hombros. Pías, anda. Esa para allá, Azdu. Uf. Venga. Mira, ahí viene. Otra vez. Coges, coges. Vale, dando regeneración no sé quién. Saca de eso. Saca esas mierdas. Tienen todos la... La esta de... De revelador. Pero ya no importa. Me da igual. Tú también vienes, ¿sabes? Vale, ha muerto ya. De que sí. Me da igual que te importe o no. Ah, quiero verles sufrir a todos. A ese. Mata a eso. Vale. ¿Qué has cogido tú? Capa de presteza. Veloce... Vale. Eso se lo voy a dar a... A este que creo que puedo llevarla. ¿Verdad? Mira, otro. Dejad de salir por todas partes. ¿De dónde salís todos? ¿De dónde salís todos? Mejor porque ya de tanto error ya aprendo. Quédate por ahí, ma. De hecho, ahora no es... Lo de confundir no sirve. Así que me arrepiento un montón de haberse la puesto. Bueno, se va. Tira eso, anda. ¿Tanto que puedes llevarla? No. ¿Y tú? Vale, no. El que la puedes llevar es este. ¿No confías en mí? Vale. ¡Ah! Quiero verles sufrir a todos. Ya, y yo también. Comparto eso contigo, trito de mierda, pero... Estamos pasando muy mal. Estamos pasando muy mal, tío. Siente su gélido aliento. Al menos están mejor preparados que antes. ¿De dónde sale este ahora? Lo que necesitas es dolor. Vale. Aquí vienen los elfos con los señores de los dones. Hostia, tío. La voy a palmar aquí. La voy a palmar aquí, tío. Fumar, matar. Y también descubre tu posibilidad. La muerte da. Y la muerte quita. Nuestros seguidores son el tal de la defensa enemiga. Y claro, no puedo pasar sigilosamente por aquí abajo, ¿no? Has vivido suficiente. Vale, esto está dando vueltas por todo el sitio. Vale, eso me viene bien ahí. Nuestros seguidores son el tal de la defensa enemiga. No puedo pasar por abajo sin que se den cuenta. En serio, me da pánico ir ahí. Me da mucho miedo. Ven, 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 ven. Venid, 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 venid. Venid, pibe. No viene Pero tienes que venir, joder puta Tienes que venir Tienes que venir, eso es, tienes que venir No ¡Que mueres! Uff, veis, le están curando a los putos señores de los dones De los cojones Mátalo, mata al señor de los dones Mátalo, mátalo Dios Oh, no sé cómo he conseguido pasar de aquí No tengo ni idea de cómo he conseguido pasar de aquí Pilla, anda, pilla, pilla Vale ¿Cuál me conviene más? ¿Dicotomizar? No No, resucitar, no sé si se llama, no, no Tú Revés Este me viene bien ¿Esto qué es? Anillo atroz, robar vida, daño cuadruple ¿Tú qué, tienes anillo? No, pues lo pillas No, pues lo que no, no hay La muerte va Y LA MUERTE QUITA Odio a esta pantalla, tío Me odio mucho Sientes su gel y no haría los dos Oro desenantazado por el enemigo Vale Y haremos de regeneración Esto es una putada amigo mío No sé ni cómo Es que no sé ni cómo Hemos conseguido llegar hasta aquí Es que fíjate lo que voy a hacer Vale, vale, vale La marada mental a este Vale, los trolls no son problema El problema eran los montacabras elfos Con los señales de los dones Estos no hacen tanto daño Me ayudan bastante, sinceramente Esto que hace Vale, no pasa nada Coge eso Y pilla eso Están todos bien Aquí hay más Vale, he llegado más lejos que nunca ¡Dios! Lo estáis viendo, ¿no? Son muy, muy brutos, tío Son muy brutos Invencibilidad No, 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 no Vale, no los puedo separar Si los separo, mal Tienes que ir a por esto Como sea Vale Vale, aguantas No aguantas No, no, eso no Eso Vale Pilla eso Que tú estás jodido Pilla eso Voy a hacer lo del manto Este de invisibilidad No confías en mí Dios Pesados Que plastas sois Me hacéis pasar miedo A ver Reparto de objetos Esto es para ti Tus habilidades no las uso Te uso para tanquear realmente Reencarnar Es que es absurdo Le quita Las uniones en la vida A los demás para él Aquí no me sirve de nada Esto es piedra de poder Tú tienes ya Es que esta me viene muy bien Para esto Porque da regeneración Todo lo que da regeneración Quién muere Regeneración de salud De los aliados cercanos Lo que necesitas es dolor Te voy a poner a ti, ¿sabes? De cegar al enemigo Varita de desconcierto ¿Tú usas varita? Sí Esta no es la tierra de los dioses Vale Vamos a darte más ataque Porque tú eres Buen atacante Me da igual Que te importe o no Y ya está Lo estoy pasando un poco mal Me gusta Pero lo estoy pasando un poco mal Así que realmente No me gusta tanto ¿Cómo va la cosa? Eh, Zarin Que tú eres el que está más jodido En cuanto a esto Tío, ¿por qué no te mueres? Gracias Ha soltado Pero no ha muerto ¡Hala! Maturda tu puta madre Cuidado, eh Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado Divirtámonos un poco Nada por aquí Nada por allí Y nada sobre tus hombros Es que tu vida tienes un cojón Este es que tiene una vida Esta no es la tierra de los dioses Que pille vida Vale Lo que necesitas es dolor Estoy sufriendo Me da igual que te importe o no Ay, señor Casco de pantallas No, si ya Y lo que les queda Paciencia Paciencia Fumar Mata Y también Descubre Imposición Ya ha muerto Genial Bueno, da igual Mira, es que te tienen emboscada Siempre, sí o sí Nada, asquito Salda ahí, por favor Salda ahí Golpe, anda Tírales golpes Eh, aquí Puta turdimien A por él Pues tener poca vergüenza Bueno, parece ser que tampoco les hacen mucho daño estos Así que Madre mía Pero poquísima vergüenza, eh Me cago en vuestra puta vida Tira, pás Tira, tira Dale ahí, dale ahí Que sufran Putos trullos de roca asquerosos Vale Ni No baja la vida de nadie Así que estoy contento Por Dios Para ya Para Mátalo ya Que es un plasta de los cojones ¡Hala! ¡Hala! Que le siga a ese Que es invisible Y no tiene revelador Ahí Muy bien Dios, que plasta sois Me da igual que te importe o no Tira ahí Tira A por ese Plastas Que soy muy plastas Este lo tiene todo Esto no No me hace falta No me hace falta Tú tienes No me hace falta nada A ver Pílate un poco de armadura Y tú pilla de esto Que siempre viene bien tener No es viaje divino Por si acaso Ya está Nos vamos Otro de estos Anda Yo me cago en los que tienen Revelador Veinte veces Bueno, el caso es que Los trolls No me hacen daño Se ve que tengo Muchísima regeneración Pero tampoco me quiero confiar Me lo he pasado muy mal Con los elfos Antes Pero muy, muy, muy mal No aprende a resucitar ¿Sabéis? ¡Qué hijas de puta! ¿Y yo por qué no tengo revelador? Tío, me haría falta Revelador Eh, esos tirones, eh O sea, lo estáis viendo, ¿no? Puta vida, ¿sabéis? Es un puto verdugo Ya decía, yo digo ¿Qué me está haciendo tanto daño? Era un verdugo, tío Salda ahí, salda ahí, salda ahí Fumar, mata Y también descubre tu posibilidad Solo dolerá un instante No puedo opinar al respecto Eh, están aquí Me da igual que te importe o no Están ahí Sé que cuesta verla Pero están No sé por qué os hacen daño En cuanto El... El ángel de la muerte Le da un golpe La mata, eh Se la da, claro Esto me recuerda Al Frostlass con Ventis... Con... El Frostlass, eh Con Manto Niva y Ventisca, tío O sea, Ventisca Granizo ¡Qué asco! En plan... En plan Si mi unidad es invisible La aciertan siempre Pero... Si la... Es la enemiga, no Recuerda 150... Piedad de venganza Polimorfismo Vale, esto me ayuda Para tener dinero Por si acaso Paciencia De evitar los ataques Salud más 200 ¿Qué es? ¿Una piedra? Sí, de protección Es que la regeneración Viene de puta madre No está Cés Cés Aquí está El tamaño Sí importa Vale Armadura de púas ¿A ti qué te falta? Piedra de... Vale Lo haré Si lo creo Portuna Vale Muy bien Chachi No puedo opinar Al respecto Vale No he perdido Nada de dinero Me sorprende Me sorprende Y mucho O sea La única manera De conseguir dinero En este... En esta pantalla Es... Es vender objetos Muerte da Y la muerte quita Muerte da Y la muerte quita A por ellos Bueno Los jinetes De esto De la orden deluciente Me la soplan bastante No No son capaces De matarme Pues tenían razón Se han aliado Todos los gilipollas Del mundo Para matarnos Ala Lo haré Si lo creo Portuna A chuparla Ahora son míos Esto qué es? Yelmo del maestro ¿Tú tienes yelmo? Sí ¿A quién le falta un yelmo? Zarian ¿Tú usas yelmo? Zarian ¿Tú usas yelmo? No usas anillo No coges Al usar porrazo Al revés Ya Pero no No tengo ninguno de esos Como si yo tengo porrazo Pero No me da regeneración Me quedo con lo que tengo Uy Se regenera en la vida Y todo A ver si llega ese ascenso Bueno Ahora que tengo Cebo Cebo vivo Me siento más seguro La verdad A ver si llega ese ascenso A ver si llega ese ascenso Como esté haciendo esto Y luego las ancianas No vengan Bueno no Pero la verdad es que me viene muy bien Para los enemigos Que no están al final Todo esto Así que Esta vez sí Esta vez tengo las de ganar No me quiero confiar mucho Pero quiero ser positivo Porque ya es el tercero o cuarto intento Y estoy salvo Joder Porque además sigo pensando En que voy a tener que repetir La misión 8 Y no me apetece nada O sea Es que aunque sea A mala calidad La pienso subir Y esto ¿Y esto qué hacen aquí? ¿Son tuntos o qué? Ya estamos con los paladines Paladines no Vale Yo creo que no hay ningún problema Hasta los jinetes pueden vencerlos ¿No? Zarian 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 Resurrección Resurrección ¿Paladines? No Deje resucitar a los paladines No a los espadachines Zarian 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 Tío No Puta vida Tete Cago en Dios Piedad de rata Objetivo en rata Que me enfrente A qué? A tu vida A tu destino Siempre Tengo hueco para una unidad más De hecho han matado al ángel de la muerte que llevaba Tampoco es un gran problema ¡Eh! ¡Al caballero! ¡Al caballero! ¡Quiero un caballero! Mierda, no tengo resurrección ahora mismo Vale, han matado a mis... Se han vuelto invisibles, tío ¡Puntas brujas! ¡Fumar mata y también descubre tu posición! ¡Lo haré si lo creo, Portuna! ¿Caballero? ¡No hay caballero! ¿Por qué no hay caballero? Pues no lo entiendo ¿Me dan esto? ¡Princesa sombría! ¡Yo no quiero la princesa sombría! ¡Yo quiero el caballero! ¡Pero qué os costaba! ¡Dame un hacha y moveré el mundo! ¡Quiere el caballero, tío! ¡Yo quería el caballero! La mierda esta... Las capullas esta que hacen Invisibilidad Invisibilidad la tengo Vamos en esto ¡Cuando crees que me ves! ¡Hostia, de quién era esa canción! ¡Demasiado tarde, umbrios! La orden ya ha puesto el sí a salvo En cuanto a ti, prepárate para unirte Con tus antepasados ¿De qué sé quiénes son mis antepasados, tío? Trata a saber si los umbrios tienen de eso No le puedes dar cuando está ahí, es verdad No le daba, muy bien ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Oh! Son muy puñeteros Son muy puñeteros ¡Dejad de congelarme, hijo de la grandísima puta! ¡Te congelo ya a ti! Vale, Stalin está un poquito jodido Vamos a hacer aquí... No Llamada mental Un poco de desperdicio Pero por quitármelo encima ¡No! ¡Impinz! ¡Este! ¡Dale! ¡Tan joven! ¡Qué lástima! ¡Zarian! Esto... Usa porrazo ¡Mátalo! ¡Mátalo! A mí sus unidades me dan igual Quiero que los mates ¡Ah, vale! ¡Chuparla! Un momento ¡Invócame a Sai! ¡Ariel! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Había un paladín! Creo que eso era un paladín, tío Y no me doy cuenta Y lo he perdido para siempre ¡Ah, mira! ¡Anillo! Y puedo atirar... ¡Oh! Vale No puedo opinar al respecto Tira Que quiero resucitar cosas Tú coges, anda ¿Qué estás ahí? Tú casi me... Casi mueres, ¿eh? ¡Eres muy tonto! Eres muy tonto, tío Casi mueres Yo qué sé Tributa Siniestruosa energía Hija de puta ¡Hala! Me la comes Me había dejado sin jinetes Sin espachines No he podido sacar ni un caballero Ni tampoco podía sacar un maldito paladín Muy bien Estoy contentísimo Ya estamos solos otra vez Nada de cebo vivo Pero hay que reconocer que aguantáis la tela Aguantáis tela de bien Aunque mi método de hacerlo con fantasmas es más gracioso ¿Esto qué es? Ahora la otra ¿Dónde vais? Que no es por... Si no es por ahí Tenme miedo Mucho miedo Nuestros señores se han enzaltado con el enemigo Su mente es un plato exquisito No Que te arrean Que tú eres muy flojo Tira para allá Bueno y Sarian también es flojo Le cojo No sé Dios Invencibilidad, tío Su mente es un plato exquisito Resucítalos Que aquí solo hay caballeros ¡Bien! Esta no es la tierra de los dioses Tengo un caballero Tú coge un poco de armadura, anda Que va a ser mejor para ti Yaddu pilla eso No confías en mí Y alguien coja esa mierda Que buen rata No nos interesa No nos interesa No nos interesa Mmm 400 Regeneración Oh Oh Da un poco menos de armadura Pero Esto es mucho mejor ¿Esto qué hace? Salud Armadura Dorada Es la misma, ¿no? Sí ¡Divertámonos un poco! ¡Hala! Tan joven Que las... Vas tú muy... Vas tú muy lanzado Paciencia Tan paciencia Vale Nos queda el ángel de combate Pues nos hemos cargado a Azor Bueno, Montaraz A la reina bruja Y a... Amazana del viento Nos falta el ángel de combate, ¿no? El caballero ahí Temblad villanos Ninguna de mis frases coincide Con la de mis compañeros Pero... Ahí está Madre mía La vas a palmar en nada Más sombras De que sí Madre mía Lo que vas a palmar hoy Mata eso, por favor ¿Por qué no puedo tener una maldita unidad con revelador? De verdad que me ayudaría muchísimo Igual es por eso Porque me ayudaría muchísimo Y no quieren Y este también Tiene una habilidad Que permite que no Que no le hagáis daño Que esquiva Ahora por este Todo es producto De tu imaginación Borrazo A muerte Pilla de eso Anda Ahí hay más Ahí hay otra Ahí hay más Dios Vale, os estoy separando mucho Cuidado A ver Tú a ese Tú pilla eso Tú pilla eso Y mata ahí Retiraos de ahí Retiraos de ahí Sé que podéis Pero retírate de ahí Recuerda Todo es producto De tu imaginación ¿Qué más? Joder Brazo de hierro Y corazón de fuego Corazón de fuego Tsunami de fuego En el pecho Ahí Igual No lo entenderé Es una referencia A una mierda Que me pasó una vez Bueno, que escuche una vez Mejor dicho Lo que me pasó A ver si se reirá Si se acuerda Puta normal Venga ahí Ya lo tenéis casi Estamos muy cerca No la cagáis ahora Mátalos Anda Ala Ahí Las sombras son tediosas Tío No hay quien las dé Este hasta los huevos Matadlas ya Por favor No, no, que caballero no puede Claro Que me he equivocado Al cogerlo ¿Vale? Yo me quería coger A una mujer Ah, he hecho un chiste Con sentido latinoamericano Que bien Pilla eso Venga Ya estamos cerca No para ver más y más sombras Pero ya estamos cerca Por rato Venga Se acabamos Mira dónde están las fantasmas De la hija de puta Están siguiendo Para matarme El verdugo El verdugo Que los verdugos Sí que hacen daño Temblad villanos Temblad villanos Escoria inmunda Se hacen la sombra En la lava Mata eso Pero la han matado No la han matado todavía Dale ya Al golpe de gracia Venga Eso es ¿Cómo vais de habilidades? Vale Hostia, 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 hostia Que cuidado ahí Al mismo Atacad al mismo Que no mueren Que no mueren Pero no hacen daño Apenas ya Bueno va a ser Al caballero Al caballero Al caballero Le han hecho un poco de daño Sí Fíjate por dónde Al caballero No le ha molado la idea Hostia, tío Esto Hablando de todo un poco ¡Zarien! 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 ¡No! Soy lentísimo ¡Ten ¡Es que no lo veía! ¡No! ¡Quiero verles sufrir a todos! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué caballero! La otra me sigue Porque son los cojones ¿Sabes? Ya está Esto Pilla Vas a morir Porque están Los verdugos ¡No! ¡Dale coño! ¡Que va a morir! ¡Hostia pute! Quizá alguien como no vayas También muere O sea, matadlo A este, a este, a este Es que como tiene La armadura de púas Es mucho mejor que le dé al otro Porque así Se hace daño Si así O sea, se hace daño Si o si Ya no es ni lo que digo Dios, no puedo ¡Que os odio! ¿Por qué sois tan invisibles? También quiero ser igual De invisible y de guay Y lo soy Lo que pasa es que a mí me ven Porque tienen revelador Coge eso, yo que sé Por lo que sea ¡Hala! Chuparla Estamos los cuatro bien Tengo otros cuatro puntos Yo que sé Cógelo Ya está Marea de energía Tomar por saco A por el mismo A ese Tenéis que atacar a ese No a otro, ¿vale? A ese Eso es Pillas O sea, lo estáis viendo, ¿no? O sea Todas esas flechas Son invisibles Piden de gente invisible De hecho, no sé Si llamarla gente Son idiotas Que van a matar a Zarya En ti Pero Mátalos Por Dios Mátalos Es que tener que estar Seleccionándolo uno a uno Es un coñazo Coge eso, anda Coge eso Tiene que haber cogido El revés De todas formas O algo así No puedo opinar Al respecto El tamaño Sí importa El tamaño Sí importa Pues muy bien No es nada sexual Se refiere al tamaño físico Sí, pero de verdad Matadlos Por favor Matadlos ya Lo que necesitas Es dolor Yo sé que podéis De alguna forma O otra Podéis Bien Han podido Bienvenidos a Guardianes de la Vida ¿Conseguisteis detenernos? Sabía yo Que aparecía gente Chunga Te levantó un tiempo Pero ahora que el sello Está roto No podréis continuar Conteniéndonos Morir Tan joven Que las No, tienes que ir a por estos Que tú les matas mejor Si les das ¿Qué has vivido Suficiente? ¿Por qué tanto odio? No sé ¿Por qué sirve eso? Sí O sea Porque no lo estoy leyendo Y no me acuerdo Es por ponerle otra habilidad Que le falta Al pavo este Pero El vínculo Se rompe Cuando el animista Oscuro Tiene una baja Esa Vamos a ponerle esta Así que vosotros Seis los elegidos Por las ancianas Para intentar detenernos Me diviertes Un brillo Me delitaré Arrancándote La vida De las entrañas La vida no está ahí Me da igual Que te importe o no Vale, aquí Voy a estar callado Porque quiero un control Absoluto Sobre lo que No No Mata a ese Mata a ese Yabdu ¿Dónde estás, tío? Mátalo Vale, vamos Vale, ya Vale Por Dios Matadlo El tamaño Si no importa ¿El 3-Kodin Estaría satisfecho Con esto? No Su mente Es un plato Exquisito Aquí ya está todo hecho Escuchad mis reflexiones Ancianas Todo está listo Para vuestra llegada Venid y guiadnos Hasta el gran sello Puesto que solo vuestro poder Podrán cerrar Podrán cerrarlo de nuevo No veía a nadie Lo podía haber Bueno, no No lo podía haber hecho Porque mis héroes Serían demasiado débiles Como para ello Así que vale Pues ya está Espero que se haya grabado bien No tenga que repetirlo Esta no, por favor Esta no quiero repetir En fin Adiós Adiós